Bueno, sabemos que la población adulta mayor está incrementando y con esto no sólo incrementa la prevalencia de comorbilidades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial o la enfermedad cerebrovascular, se nos viene también la epidemia de los adultos mayores que se caen y que van a tener fractura de cadera. Es por eso que todos los que de algún modo brindamos atención o estamos tratando con adultos mayores, tenemos que estar preparados para este problema de salud pública que es la fractura de cadera. Vamos a tratar los siguientes puntos en esta exposición, vamos a ver cómo es la implicación de un envejecimiento en el riesgo preoperatorio, vamos a ver cuáles son las pruebas que tenemos que realizar, la importancia de la valoración geriátrica integral en la evaluación preoperatoria y finalmente vamos a ver cómo es que realizamos la estratificación del riesgo operatorio. Bueno, aproximadamente un 50% de adultos mayores van a requerir algún tipo de tratamiento quirúrgico en algún momento de su vida. Actualmente ya se sabe que el tratamiento óptimo de la fractura de cadera es quirúrgico. De no ser así, podemos disminuir la calidad de vida de los adultos mayores e incrementar la morbid mortalidad. Desde la creación de la unidad de ortogeriatría en nuestro hospital, hemos determinado que la prevalencia de fractura de cadera es del 61%, o sea, de cada 100 adultos mayores que acuden al servicio de traumatología por emergencia, 61 tienen fractura de cadera y de ellos el 78%, un porcentaje bastante importante, se han beneficiado de tratamiento quirúrgico. Ya es ampliamente conocido que la edad biológica por sí misma, la edad cronológica, perdón, ya no es un criterio de exclusión aceptable para que estos adultos mayores no se beneficien de un tratamiento quirúrgico. Bueno, lo primero a ver, a tocar en esta exposición es la toma de decisión de cuándo operar o no a un adulto mayor. Y bueno, la decisión es básicamente compartida, el médico, con el paciente y con la familia. Entonces, ante un posible candidato a tratamiento quirúrgico, tenemos que establecer si es que este adulto mayor es capaz o no de tomar la propia decisión de operarse. De no ser así, tenemos que discutir esto con la familia o con la persona responsable. Y lo primero a establecer es qué objetivos tiene este adulto mayor con la cirugía. Por ejemplo, si un adulto mayor que se fractura la cadera cree o tiene el objetivo, la idea o el deseo de que con el tratamiento quirúrgico puede correr, hacer ciclismo, escalar montañas, cuando previamente no lo hacía, entonces nosotros tenemos que, de cierta forma, aclarar cuál va a ser el papel del tratamiento quirúrgico en el logro de estos objetivos, ¿no? Tenemos que explicar que quizás el proceso de recuperación inicialmente va a tener un proceso algo lento, que probablemente al inicio el paciente requiera de un andador para poder caminar y de acuerdo a cómo realiza la rehabilitación puede que recupere su estado funcional basal. Entonces, posterior a eso, nosotros tenemos que explicar muy bien los riesgos y beneficios de la cirugía. En la fractura de cadera ya se sabe que los beneficios superan a los riesgos en la mayoría de adultos mayores con fractura de cadera. Posteriormente, ya hablamos, pasamos a la etapa del consentimiento informado y las decisiones avanzadas, sobre todo en adultos mayores que tienen comorbilidades crónicas avanzadas, ¿no? Tenemos que establecer muy bien si es que ante un determinado evento adverso ellos quieren prolongar la vida, desean o no que se hagan maniobras de RCP, procedimientos invasivos, etc. Y una vez establecido esto, pasamos a hacer una evaluación geriátrica preoperatoria para optimizar el riesgo preoperatorio y proceder a la cirugía. Como vemos, este proceso tiene varias etapas dentro de las cuales el adulto mayor en cualquier momento puede desistir de no operar. Recordemos que siempre nosotros tenemos que centrarnos en los objetivos del paciente. Bueno, hay implicaciones del envejecimiento que pueden aumentar el riesgo de complicaciones perioperatorias. A nivel hematológico, la mayor prevalencia de anemia, el menor volumen sanguíneo, menor celularidad ósea, predisponen al adulto mayor a que pueda tener una anemia severa en el posoperatorio. Asimismo, la menor complianza de la pared torácica, menor masa muscular de la cavidad torácica, la menor función ciliar, predisponen al adulto mayor a que pueda tener neumonía o a que pueda tener atelectasias. A nivel de músculo, la disminución de masa muscular pone en riesgo al adulto mayor a que puedan tener desacondicionamiento y el adelgazamiento de la piel a que puedan tener úlceras por presión. A nivel neurológico también se dan cambios. La pérdida de masa cerebral, la disminución de la función cerebral, la disminución de neurotransmisores ponen en riesgo a los adultos mayores a tener delirio. La menor respuesta a varoreceptores y la mayor prevalencia de comorbilidades cardíacas ponen en riesgo a que el paciente pueda descompensar estas comorbilidades o a que pueda tener hipotensión. A nivel renal también hay cambios. La menor masa renal, la disminución de la tasa de filtración glomerular ponen vulnerable al adulto mayor a que pueda tener una injuria renal. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con los fármacos y evitar la deshidratación. Entonces, si tenemos un adulto mayor que tiene una disminución de esta reserva fisiológica y nosotros lo sometemos a un estrés como es un procedimiento quirúrgico, esto podría tener malos resultados si es que nosotros previamente no hemos detectado esta vulnerabilidad en el adulto mayor y no hemos hecho la prevención de que este adulto mayor pueda tener malos resultados. En la evaluación preoperatoria hay algo muy importante y es que este tiempo preoperatorio es valioso. Mientras nosotros menos nos demoremos en hacer todo esto, vamos a darle la oportunidad al adulto mayor de tener mejores resultados clínicos. Tal es así que ya se sabe y demostrado en diferentes estudios que el tiempo óptimo que nosotros disponemos para operar a un adulto mayor con fractura de cadera es en las primeras 48 horas. De no ser así, aumentamos la morbid mortalidad. Y estos son los cuatro resultados importantes que han demostrado mejorar con una cirugía temprana y es que son la menor mortalidad a los 30 días. Hay revisiones que también nos hablan de que disminuye la mortalidad a los 6 meses y hasta el año. La menor estancia hospitalaria, reducen las úlceras por presión y aumentan la posibilidad de que este adulto mayor retorne a sus actividades básicas o a su independencia. Son cinco los principios de la evaluación preoperatoria en adultos mayores con fractura de cadera. Uno es que tenemos que optimizar la evaluación preoperatoria para una cirugía temprana. Ya hemos visto y el doctor Valencia ha recalcado que muchas veces para nosotros esto se hace difícil por el tema administrativo. La tromboprofilaxis y el control del dolor es un papel importantísimo, temas de los cuales vamos a hablar posteriormente. La prevención del delirio, neumonía e infecciones, cuyo rol de enfermería cumple un papel importante en la evaluación preoperatoria. La priorización del control de síntomas y del estado funcional también. Estas son las pruebas médicas preoperatorias que son consideradas para hacer una adecuada valoración o evaluación preoperatoria. Y bueno, son pacientes que tienen fractura de cadera, por lo que una radiografía lateral de fémur y ántero posterior de pelvis están indicadas. Asimismo, un hemograma completo, pruebas de coagulación, electrolitos, función renal, albúmina y un electrocardiograma de 12 derivadas. Quiero recalcar acá que los exámenes del examen de orina y la radiografía de tórax, solo se deberían de realizar en pacientes que tienen síntomas urinarios o que tienen síntomas respiratorios o que tienen el antecedente de tener algún compromiso pulmonar, ¿no? Entonces, las pruebas preoperatorias no necesarias retrasan la cirugía y no se deben pedir rutinariamente. Obvio, si nosotros hacemos una evaluación detallada de cada paciente, tenemos que individualizar. Tal es así que si nosotros tenemos a pacientes que tienen estigmas de enfermedad hepática, de enfermedad tiroidea, entonces ellos sí se pueden beneficiar de ampliar los estudios de laboratorio, pero no a todos masivamente. Clásicamente, la evaluación preoperatoria en una persona joven se centra en el riesgo cardiovascular y algunos laboratorios básicos. En el adulto mayor también, pero ponemos énfasis en el electrocardiograma de 12 derivadas. Y la Asociación Americana de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón reconocen únicamente estas cuatro situaciones en las que sí nosotros tenemos que detenernos, quizás prolongar esta evaluación preoperatoria y hacer una evaluación más minuciosa de la parte cardíaca. Y estas son el síndrome coronario inestable, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmias graves y la enfermedad valvular grave, como la estenosis aórtica, ¿no? severa. Pero en el adulto mayor, además de estos puntos básicos, tenemos que evaluar otros predictores de complicaciones posoperatorias y que inclusive tienen mucha mayor capacidad de predecir malos resultados que los riesgos habituales o tradicionales que nosotros conocemos. Y estas son las comorbilidades, la funcionalidad, la pérdida de la capacidad cognitiva. Tenemos que hacer una evaluación nutricional, polifarmacia y sobre todo detectar fragilidad. Tal es así que ya la Sociedad Americana de Geriatría y el Colegio Americano de Cirugía reconocen y como puntos de buena práctica recomiendan que todo adulto mayor que se somete a un procedimiento quirúrgico debería de tener una evaluación geriátrica integral. Tocando puntos como la cognición, la funcionalidad, la nutrición, polifarmacia y fragilidad. Utilizando las diferentes herramientas que nosotros conocemos en geriatría. Bueno, la edad por sí misma no debe considerarse como un criterio de exclusión para cirugía. Muchas veces nosotros escuchamos a pacientes que tienen fractura de cadera o que han tenido una fractura de cadera previa y que nos dicen que no los operaron porque les dijeron que estaban muy viejitos, pero aparentemente no se hizo una evaluación completa. Entonces, lo que muchas veces se comete el error de hacerle discriminación por edad. Les voy a poner acá un ejemplo de tres pacientes. Los tres tienen 78 años. En el primer caso es un adulto mayor que no tiene deterioro cognitivo, que no tiene comorbilidades, trabaja y es tensionalmente independiente. En un segundo escenario, un adulto mayor también de 78 años, pero que tiene diabetes, está perdiendo peso, tiene deterioro cognitivo leve y leve dependencia funcional. Y un tercer escenario en el que tenemos a un paciente de 78 años, la misma edad, que ya tiene dependencia funcional total por una secuela de ACV, es hiperpenso, diabético, tiene deterioro cognitivo severo y tiene polifarmacia. Probablemente si estos tres pacientes se caen, los dos últimos vayan a tener fractura de cadera. Y con alta probabilidad, el tercer paciente es el que en la hospitalización le haga delirio, tenga complicaciones intrahospitalarias, mayor estancia hospitalaria y mayores eventos adversos. Entonces, la edad cronológica por sí misma no es el mejor parámetro para tomar decisiones de operar o no a un adulto mayor. La edad biológica, que es el resultado de procesos fisiológicos, del envejecimiento con morbilidades y factores cronéticos, parece ser una mejor, tener una mejor capacidad predictiva para la evolución y rendimiento de un adulto mayor que enfrenta un problema de salud. Ya es muy conocido y demostrado en diferentes estudios que la valoración geriátrica integral tiene la capacidad de predecir eventos adversos, de mejorar la calidad de vida y de disminuir mortalidad en los adultos mayores. No solo en la cirugía de cadera, también en diferentes ámbitos quirúrgicos, como la cirugía de toras, la cirugía oncológica, cirugía de cabeza y cuello, cirugía abdominal. Bueno, evalúa los diferentes aspectos de un adulto mayor en las diferentes esferas y ya se ha demostrado que mejora la mortalidad, aumenta las posibilidades de que el paciente vive independientemente y mejora la función física. Demostrado en diferentes estudios, por ejemplo, tenemos este estudio en el que el haber realizado valoración geriátrica integral, ha tenido la capacidad de predecir eventos adversos en pacientes que se someten a cirugías, ¿no? A cirugía lectiva. Por ejemplo, ellos evaluaron diferentes dominios, no sé cuál es el puntero. Ah, ya. Evaluaron diferentes dominios de la valoración geriátrica integral, dividieron a los pacientes que tenían eventos adversos en cuatro grupos, neumonía, delirio, úlceras por presión e infección urinaria. En estos cuatro grupos, los pacientes no tenían diferencia significativa en cuanto a riesgo quirúrgico y riesgo anestesiológico en la ASA. Pero sí vieron que el tener mayor cantidad de dominios afectados en la valoración geriátrica integral, como son las barras negras, tenían mayor capacidad para predecir eventos adversos. Por ejemplo, esto es significativo en delirio, úlceras por presión e infección urinaria. De ahí que es importante hacer la valoración geriátrica integral, porque de esta forma nosotros podemos predecir qué adulto mayor es el que está en riesgo de presentar eventos adversos durante la hospitalización y durante la parte, la etapa perioperatoria. El año pasado se publica este metanálisis de ocho ensayos clínicos, de los cuales siete ensayos clínicos eran de cirugía en fractura de cadera. Una población de 1.583 pacientes y bueno, la mejor evidencia son los metanálisis, ¿no? Acá lo que se ha demostrado es que la comparación de realizar valoración geriátrica integral versus un tratamiento estándar que no incluye la valoración geriátrica integral. Bueno, los pacientes a los que sí se lo realizaron, tuvieron una importante diferencia en cuanto a la mortalidad. La valoración geriátrica integral disminuye la mortalidad, ¿no? Con un OR en 0.85. Vamos a ver ahora cómo es la estratificación del riesgo preoperatorio. Bueno, clásicamente en el adulto mayor también tenemos que utilizar las herramientas o los instrumentos tradicionales, como son la evaluación cardiológica, el ver las comorbilidades, la tolerancia al ejercicio en los METS y la clasificación o el riesgo anestesionógico OASA, ¿no? Como mencioné, estas son las cuatro situaciones en las que justifica detenernos o prolongar esta evaluación preoperatoria. Solo esas cuatro son reconocidas por la Asociación Americana de Cardiología. Luego determinamos el riesgo quirúrgico y vemos que la cirugía de cadera constituye un riesgo quirúrgico intermedio, ¿no? La cirugía ortopédica mayor. Posteriormente también hacemos la evaluación de los equivalentes metabólicos, los METS. Y se dice en la literatura que los pacientes que tienen de cuatro METS a más son los pacientes que más se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico por fractura de cadera, porque ellos tienen alta chance de recuperar la funcionalidad que tenían previamente. Luego identificamos factores de riesgo cardiovascular, diabetes mellitus e insuficiencia renal para prevenir que estas comorbilidades se descontensen. Y bueno, acá también se recalca que solo consideramos las pruebas invasivas cuando estén justificadas, ¿no? No en todos los pacientes. Hacemos también la evaluación de LASA, ¿no? Que es el riesgo anestesionógico que va desde el grado 1, un paciente sano, hasta el grado 6, un paciente que está en muerte cerebral. En nuestra población de adultos mayores de la unidad de ortogeriatría, la mayoría son pacientes que tienen un ASA2, una enfermedad sistémica leve. Y la evaluación pulmonar. Sí, es reconocido que todos los adultos mayores que se van a someter a un tratamiento de fractura de cadera, tienen que tener una evaluación de los factores de riesgo preoperatorios, poniendo énfasis en evaluar el EPOC y la insuficiencia cardíaca congestiva. Lo que no nos recomiendan es que se hagan las radiografías de taras de rutina, ¿no? Ya que solo el 0,1.1% de radiografías preoperatorias van a tener impacto o van a modificar el manejo perioperatorio. Tal es así que ya el Colegio Americano de Medicina avala un buen examen pulmonar y la medición de saturación de oxígeno con pulsioximetría para realizar el riesgo neumológico en pacientes que no tienen evidencia de enfermedad pulmonar crónica y que no tienen síntomas respiratorios. O sea que si a nosotros tenemos un adulto mayor que no tiene síntomas respiratorios, que en el examen pulmonar no tiene mayor contribución y tiene una buena saturación de oxígeno, el hecho de que nos digan o nos condicionen que requiere una tomografía de peras para que nos den el riesgo neumológico es algo equivocado. Entonces en ese sentido tenemos que actualizarlos un poco. Además de esta evaluación rutinaria tradicional, en el adulto mayor es importante evaluar otros aspectos, otros predictores de eventos adversos, como por ejemplo la detección del deterioro cognitivo, que se ha demostrado que tiene alta asociación para producir delirio, mortalidad, desfuncionalización y mayor estancia prolongada. Asimismo el poder determinar la fragilidad es importante porque ésta se asocia ampliamente a delirio, mortalidad y mayor estancia hospitalaria. Y todo esto lo vamos a obtener gracias a la valoración geriátrica integral. Por ejemplo, en esta Corte Nacional de Calidad Quirúrgica de la Sociedad Americana de Cirugía, en la que evaluaron a adultos mayores que fueron intervenidos en cirugías abdominales de emergencia, vieron que los pacientes que ingresaron con delirio desde un inicio tuvieron mayores tasas de neumonía, de tendencia al ventilador, promoembolismo venoso y mayor mortalidad. En este mismo cohorte, pero en otra muestra de adultos mayores que se sometieron a cirugía vascular o cirugía general compleja, los pacientes en los que se detectó dependencia funcional tuvieron mayor mortalidad, morbilidad y mayores tasas de reoperación. Entonces, de ahí la excelente capacidad predictiva de estos parámetros para ver qué pacientes son los que pudieran tener estos eventos adversos. Hablar de estratificación de riesgo operatorio, hoy en día es también hablar de fragilidad, ya que cuando uno revisa la literatura actual de evaluación preoperatoria en adultos mayores, casi todos los guías nos hablan de fragilidad. Qué bueno, es un fenotipo que está compuesto por disminución de la reserva funcional, refleja un estado de reducción de la reserva fisiológica y coloca al paciente a ser vulnerable a eventos adversos. Evalúa diferentes dominios en los que hay afectación, en la parte cognitiva, nutrición, fuerza, energía, ¿no? Y ya se sabe que la fragilidad es un predictor de riesgo preoperatorio. O sea, los pacientes frágiles son los que tienen que tener un mayor cuidado porque probablemente estos son los que van a tener los eventos adversos en el postoperatorio. La fragilidad coloca a los pacientes en mayor riesgo de dependencia funcional y es un predictor independiente de mortalidad. Hay diferentes estudios que demuestran que los pacientes que tienen fragilidad tienen peores resultados en tratamientos quirúrgicos. Este es un estudio en el que evaluaron a pacientes no frágiles, prefrágiles y frágiles que se sometieron a cirugía de abdomen electiva. Y se vio que los pacientes frágiles son los que tuvieron mayores complicaciones operatorias, mayor estancia hospitalaria y mayores tasas de altas, pero a instituciones de eventos mayores o a casas de reposo. Asimismo, en esta operación hicieron una comparación de cómo el agregar la evaluación de fragilidad aumenta el área bajo la curva para predecir complicaciones y alta a una institución de adultos mayores comparado solo con la evaluación ASA. En este otro estudio de pacientes que fueron sometidos a cirugía de cadera idearon un score de fragilidad en el que vieron que la fragilidad se asocia a mortalidad a los seis meses, mortalidad al año, complicaciones posoperatorias, mayor tasa de institucionalización, sustancia prolongada y mayor tiempo de espera para cirugía. En una población de 481 pacientes. En esta misma población vieron que los pacientes que eran frágiles, o sea, los que tenían este score elevado en más de 8, tenían menos supervivencia en los seis meses que los pacientes que no eran frágiles. Y compararon esta evaluación que incluye hacer toda una valoración geriátrica integral y poder determinar fragilidad con solo la edad. Y vemos que esta línea amarilla que es solo la edad, tiene la menor capacidad predictiva para ver mortalidad, ¿no? O sea, solo la edad no nos dice nada. Hay otros parámetros que son mejores predictores de malos resultados. Bueno, finalizamos con la optimización del preoperatorio inmediato. Y estos son cuatro puntos importantes a considerar en esta etapa. Recordar que el ayuno en un adulto mayor no debe ser tan prolongado. Entonces, basta con ocho horas porque sobre todo los adultos mayores frágiles y sobre todo los pacientes diabéticos frágiles tienen alto riesgo de tener hipoglicemia. Y la hipoglicemia es un mal resultado, ¿no? La profilaxis antibiótica dentro de los 60 minutos previos a la cirugía. La prevención del tromboembolismo, de la enfermedad tromboembólica, en la que, bueno, ya de forma estenderizada utilizamos la noxaparina, que se debería de suspender 12 horas antes de la cirugía. Y deberíamos de tener medicamentos no esenciales, ¿no? Bueno, tenemos algunas conclusiones de esta presentación. Y la primera es que la decisión quirúrgica debe no solamente depender de la edad cronológica, ¿no? Debemos de considerar otros aspectos como una valoración geriátrica integral y centrarnos en los objetivos que tienen los pacientes. La reserva fisiológica disminuida coloca al paciente adulto mayor en un estado de vulnerabilidad en esta etapa perioperatoria. El tratamiento óptimo para la fractura de cadera es quirúrgico, pese a todo, ¿no? Y la evaluación geriátrica integral mejora los resultados postoperatorios. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.